¡Blaze Blue Crosstack Battle! Es el juego más reciente de Arc System Works Así es, los mismos creadores de Guilty Gear y Dragon Ball Fighters ¡Hey! ¿Qué tal todos? Ragnaban con ustedes y en esta ocasión vamos a enfocarnos en este crossover ¿Cuál es la idea general? Simplemente se trata de un juego de peleas que combina 4 series Los tres primeros son propiedades que ya han trabajado estos desarrolladores Y el cuarto es una serie de Rooster Teeth Si quieren la explicación larga es también bastante simple Blaze Blue le pertenece a Arc Systems Persona es de Atlus pero le cedió los derechos para hacer un juego de peleas Undernight es un juego que publican estos desarrolladores pero le pertenecen a otros Y Ruby es una serie hecha en América con evidentemente rasgos de anime Digamos que es un poco similar a lo que era Avatar, la leyenda de Aang ¿Por qué es importante este proyecto? Ah, muy fácil ¿Por qué es hecho por el mejor desarrollador de juegos de pelea en este momento? Arc System Works siempre han hecho un excelente trabajo Desde los 90's con Guilty Gear hasta el 2008 cuando comenzaron con Blaze Blue ¿Cuál era el problema? No todo el mundo conocía este par de juegos de nicho Por fortuna cuando Bandai Namco les proporcionó la licencia de Dragon Ball Z Ahí si todo el mundo los comenzó a conocer Para nadie es un secreto que Fighters es un monstruo de juego Uno que arrasa tanto en un nivel técnico como en uno casual y competitivo Y en este caso Blaze Blue Pro Tag Battle Lo que hace es recoger las licencias que ya antes habían trabajado Y combinarlas en una sola En otras palabras, esto es un Arc System All Stars Algo que Capcom debería hacer Tomar a sus mejores personajes de sus mejores series Y ponerlas en un juego de peleas Esa es la premisa Ahora, ¿con qué nos vamos a encontrar? Ok, para jugar offline contamos con 7 modos El primero es el modo historia El segundo, entrenamiento Luego seguimos con batalla local Luego viene el modo tácticas El cual es básicamente pruebas que nos ponen Seguimos con supervivencia Luego galería Y al final, repeticiones de nuestros combates en línea Así que ya saben Para quienes creían que este crossover no iba a tener historia En el modo episodio nos van a contar Cómo se van a unir estos 4 mundos Pero si lo que quieren es ser un poco más competitivos Entonces en el modo en línea Podrán hacer combates oficiales Y amistosos Por lo demás tendremos la opción De personalizar a nuestro avatar Y las tarjetas Y también cómo manejar algunas opciones Obviamente Ahora, estoy seguro que notaron Que este juego sigue el mismo sistema de Fighters No se trata de un menú tradicional Sino de un lobby Ese va a ser el paquete que va a venir incluido Ah, y finalmente Una de las preguntas Tal vez la más importante ¿Cuántos y cuáles personajes son los que estarán incluidos? Pues bien En su lanzamiento tendremos 24 personajes Y como DLC Primer pase de temporada Vamos a tener otros 16 ¿Quiénes son ellos? Uy ¿Quieren que les nombre a los 40? O simplemente les dejaré esta imagen Eso sí Es muy importante resaltar Que el DLC de este juego Ya fue revelado Así que este es el elenco que vamos a tener Ragna Yuna Rukami Gordau Ruby Y se rumora que van a haber personajes invitados ¿Quién sabe? ¿Pueda que sea Soul Bad Guy? O alguien completamente nuevo Arc System All Stars Un juego que definitivamente vale la pena Por cierto ¿Acaso ya les mencioné que el director de este juego Mori Ha dado pistas de lo que quiere a futuro con este proyecto? Por ejemplo ¿Incluir algunos como To Be y 9S De Nier Automata? Cuando tengamos más noticias Les estaré informando Por el momento Este es Ragnadan Nos vemos la próxima vez Ragnadan 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 Ragnadan